¡Hola! ¿Cómo están? Lo queremos invitar el 25 de Mayo, socio de cámara en la Sala Bobalso a las 20 horas. Vayan a vernos, vamos a presentar el nuevo videoclip de Revolveres y Rosas que es nuestro próximo corte. Las entradas las pueden conseguir en Habitat, en Repagos, en Ticatel y en la boletería de la Sala. Nos vemos ahí. Nos vemos.